El mismo tú, pero... Eh, sí, yo igual, yo igual, yo igual. Aunque, aunque va a estar gracioso porque en verdad yo no he visto nada, yo no estaba, pero bueno. Eh, tampoco, pero... Sube, sube. Es que, es que se conoce que no quiere que me suba. Ay, ya sé. Agárrate del pulmón, venga que no muerdo. Por ahora. Ojalá cambie eso. Bueno, ahora... Ahora vamos a... No se ha atropellado. No es nadie, así que... Vale. Ah, buenas. Ah, aquí no hay nadie. Pues ponía en la comisaría, ¿no? Ajá. A lo mejor. Ah... Eh... Bueno... Esperamos... ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Nada. Justamente digo, vamos a presentarnos los dos que... Un poquito mojados, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Estamos trabajando, digamos. Eh... Sí. Bueno, a ver, técnicamente sí. Un poquito... Eh... ¿Escuchó? Ah... ¿Tú también lo estás escuchando, no? Ah... ¿Y ahí arriba? ¿Tú también lo has visto, no? Mira, ahí arriba. ¿Dónde? Pue en el techo. De... De la comisaría, de la comisaría. ¡Mira, mira, mira, mira! Como... Como morir... Buenas. Hola, buenas. Nos ha llegado el telegram. No sé de qué ayudábamos así nosotros, porque no estábamos, pero... ¿Ah, no? Como se les vio justo en la escena has asumido que eran... Ah, no, no. Nosotros llegamos justo cuando ya había terminado todo y el individuo ya estaba hasta de pie. Mmm... Para que te hagas la idea, yo había tenido incluso un vallo de esos. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que como se les vio en la escena y no tuvimos el chance de preguntarles, asumimos que eran... No te preocupes, no te preocupes. Ay, Dios. Eh, les agradecería... Sí, sí, sí. Diga, diga. Ok, nosotros habíamos ido con... Eh... Estarán vuestro tejado. ¿Pipia? Eh... Lo que les recomiendo hoy es, teniendo en cuenta esta situación, si pueden quedarse en Blackwater o si quieren o deben ir a algún lado que les acompañe a algún ser y más que nada por evitar... Sí, 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 sí. La situación... Otra vez esta. ¿Por qué? Ay, la situación está siendo una comedura de cabeza, porque unos me dicen una cosa, los otros otra... Y yo estoy como... Vale, sí, ¿a quién le creo? Pues depende. Toda la versión que hemos escuchado en la taberna era exactamente la misma. ¿Quién la ha cambiado? Sí, sí, sí. La de la taberna era la misma. El problema viene de la otra contraparte, de aquellos que estaban en los locales o en las calles. No han visto nada y, por lo que dicen, presuntamente Caroline ha entrado al local, ha sido apuntada por una persona que iba entera de negro. Eh... ha sido apuntada y, bueno... Voy a hablar un poco más bajo, por si acaso. Sí, sí, sí. Que resulta que esa persona ha sido apuntada por alguien más y, eh... Pues, básicamente, al parecer se han mofado de ella por pedirles que guardasen las armas. Eh... le han exigido que cuidase, eh... o sea, que salvase al señor Fischer. Al parecer, según ella, también, eh... le han... han soltado risas jocosas. Eh... y que, claro, que ya en esa situación, pues, no podía atender un paciente. Luego también nos ha comentado... pues sí, cosas así por el estilo. Estoy viendo a gente intentando pegar la oreja. Eh... pues, seguramente sí. A ver que, perdón, voy a dejar hasta aquí, porque estaba en el techo y les pertenece. Es de su propiedad, eso es verdad. Es que... es que ya te vale también, tú. Sí. El caso... el caso es que cuando has ido para arriba muy rápido, digo, no será capaz, pero sí. Que no. Puedes quedarte con el animal, eh. Sin problema. No, de los regalos, Pati. De una amiga para la otra mía. Y nada, claro, lo que me ha dicho su versión es que ellos no han visto nada, no han oído nada, no sabían nada. Solo han... han oído un tiro, pero que parecía ser un tiro tonto. Y luego han alegado que la gente justo que estaba en la taberna, al parecer, se pasan el día jugando a darse coces con los caballos, jugando a darse de hostias para que... porque luego, como está la doctora... Claro, yo de estas cosas, pues, me puedo creer la mitad, escuchar la mitad y pensar la mitad. Entonces, ahora mismo, ando en una fase de intentar tener algo esclarecido. Claro, lo que no puede seguir ocurriendo es que todas estas cosas se supone las hagan cuando nosotros no estamos... Es que, claro, eso queda un poco... un poco... ¿Verdad? Sí, 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 yo te entiendo el punto. Sí, yo soy el primero que te entiende el punto porque me ha pasado cuando estaba con vosotros. Claro, es que llega un punto que es como... No, es que justo y no había serif y no sé qué... Y es como, a ver, es que no es culpa nuestra... Sí, es que misteriosamente cuando estábamos algunos... Porque fíjate, cuando yo estaba que estaba de servicio todo el día, fíjate que nunca pasaba nada, eh. Pero nunca... Eso sí, a la mínima que hay... Curioso. Ah, que... que se ve por las... Uy, qué susto me... Caballero. Buenas. ¿Estás bien? Pues... La verdad, no. Un poco sediento. Venía justamente a preguntar que si alguien me podía ayudar a rellenar la cantimplora. Que me han dicho que es en el río, pero es que la tapa como que no se me abre. Ah... Vale. ¿Eso es seguro que la cantimplora esté vacía? Sí, sí, sí. Vale, pues síganos. Vale, sí. ¿Qué a veces pasa con el tema de...? Oye, es que son las... bocas de agua. Bueno, hay bocas de agua pero también puede haber aquí en el lago, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las cantimploras tienen... Vale, vale. pero aquí le aquí puedes y también hay botas de agua en todo el pueblo simplemente te pones aquí atrás del agua entonces ahora claro no te preocupes a mí me pasa lo mismo la primera vez es bastante más obvio de lo que si usted me hubiese visto parecía un tonto yo nadando por aquí por el mar yo digo pero lo próximo a limpiarse el culo definitivamente y también esto te servirá mucho para limpiarte un poco si te llenas de barro ya veo ya pues muchas gracias caballero para eso estamos muchas gracias muchas gracias y perdone la molestia que es que somos nuevos por aquí si si no se preocupen cualquier bubita o cualquier cosa tienen o a los agentes o a cualquiera en verdad perfecto pues muchas gracias nada no se preocupen que te ponga buen día que te ponga buen día está muy bien Está muy, muy bien, es decir, la verdad. Pues no, no están aquí. Es que yo digo... ¿En serio nos has visto? Estamos en un árbol. Te estaba enseñando mi arte. Pues ve cómo sí funciona. No me digan que la señorita Caroline sigue teniendo retenido a los agentes. Venís conmigo. Vamos a hacer como que estamos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Queréis ver el ayuntamiento? Vamos, vamos al ayuntamiento. Con lo hermoso que es el ayuntamiento. Sí, 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 sí. A ver, es que no quiero repetir 500 veces la misma conversación. Yo estoy hasta el bombo de pensar lo mismo. Vía, ten cuidado con... Con tiniebla. ¿Qué me pasa, Vía? Que no, que es que tiene complejo tiniebla, que es el caballo de persona humana. Da. Necesito de verdad... Ahora que habéis hablado de... Espérate que estás alejado y estás susurrando... Ya estoy escuchando, eh. Ya está. Ya está. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Necesito que Luna... Luna salga a pasar un rato. Así que si por casualidad tenéis que ir a buscar caballos, si necesitáis que os acompañe algún serif de casualidad... ¡Da la casualidad! ¡Da la casualidad! Anda, voy a quitarte la placa o luego que quieras. Voy a hablar con los chicos primero a ver que han sacado. Anda. Anda, corre. Ir a animar a Don Chilo. Que me parece que Don Chilo está muy... Sí, sí. Ah, Don Chilo... Es que Don Chilo que lo ha dicho, sí, horrible. Con alguna persona que es Don Chilo. Le da un abrazo. Pues según... Según Maximiliano... ¿Cómo se llame? ¿O Maximiliano o tal? Él ha hablado muy mal de... De la señorita... Sí, pero sí, te he dicho que está muy bien. O ver, es que si haces exigenigencias médicas, no sé qué reen que ofine. Yo hubiera dicho lo mismo. O sea... En vez de estarte con tonterías y si están apuntándonos, haz tu trabajo porque se está muriendo una persona. Y no es el comentario que soltó de que pues una persona menos. No sé qué gracia tiene eso. Ninguna. Y la verdad es que... A ver... Yo... Yo... A lo mejor es que no soy médico, ¿vale? Pero es... En su momento también serví como médico de combate. Una de las cosas que te hacen firmar es el... El hipocrático. ¿Sabes lo que te quiero decir? El de... El de... Sí, el juramento hipocrático. Todo el mundo merece... ¿Sabes? Bajo las condiciones que sean. Quiero decir... Si... Si... Si estás luchando contra... Contra... Contra franceses y te toca... Curar un francés... Pues... Curas un francés. Claro. Oye, don Chilo, ¿no le habrá dicho usted a unos sujetos que yo estaba soltera? Muy sospechitos. Vienen muy calladitos todos. De repente me... Me rodean. ¿Qué pasó? No le habrá dicho usted a un... No me vayan a gritonear otra vez. No, no, no. A nosotros no. ¿Le ha dicho a un señor que yo estoy soltera, don Chilo? Ah... Este... Qué bonitas son esas artistas. ¿Un Chilo? Ah, miren. Ya... Ya ha contestado mi voz allá adentro. Sí, sí. ¿Qué ha dicho? He sido yo, señorita, perdona, que pensaba que estaba soltera. No, tranquilo, señor Lee, no pasa nada, no pasa nada. Se le he dicho... Se le he dicho yo a los caballeros, perdona. Venga, rascabuche, tienes que ganar. No, no. Voy ganando, señorita, bien. Pero yo como... Como no le había visto a ni yo en la mano ni nada... No, pero yo no le he dicho que usted... No, para nada. No, no. Yo estoy casada con el cuerpo de la ley. Se podría decir. No, no. No, no. Porque yo le dije que... Yo le dije que... No, no, ya sé que usted no ha sido. No, no, ya sé que usted no ha sido. No, 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 no. Vía, vía, vía. Sí, sí, voy yo también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuando te quites la placa, me haces lo que quieras, pero ahora no. Te odio. Abusate. Yo te quiero mucho, te considero una de mis únicas y mejores amigas. Muchas gracias, Caterina. Tranquila, sería capaz de quemar el pueblo por ti. Y ya lo he hecho. ¿Cómo es que ya lo has hecho? Y no me has dicho nada. Guau, guau, guau. ¿No ves que ya el pueblo está riendo? Y algo muy raro pasó. De repente estaban enfrente de mí y cerré los ojos y ya no estaban. Por ahí, por ahí. Sí, claro, mija, por favor. Espérame, te voy a quemar. Por ahí me enteré que están echando mentiras. Eh, ¿quiénes? Creo, creo que no. Ah, yo también te quiero. Ay, así me veo, Henry, como la... Tan es cultural como la Marshall. El tío de ose. Henry, que me distancia tú, me dirías, me interrumpas el brazo. Sí, 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 que todavía me abraza a mí. Ah, del brazo me agarra muy bien como su padre con el mío. Gracias, mija, gracias, de verdad. Te agradezco, ya necesitaba yo el abrazo de alguien. Venga, es que... Desde que fui a Robes, que no siento así, mija. Es que están haciendo muy feo con usted para lo buena persona que es. me están diciendo ahorita que están diciendo mentiras de mí que yo dije que yo dije según que que yo había dicho que la serie que la perdón que la doctora había apuntado a alguien y que no sé qué yo dije eso madre mía ya son muchas mentiras piensa la buena noticia que te he dado y cálmate con eso también te digo es fácil es más fácil pillar a un cojo no a un mentiroso debo aceptar que también me enganché y me puse a gritar como un loco en todo tu razón porque porque estaban primero en tu local había una persona que se estaba moviendo y lo primero que tienes ahí no es que me está apuntando y todos tienen todos sus amigos de aportar sus armas yo me puse a gritar porque me escuché empezar a gritar que es que vergüenza de doctora es que el decir pues uno menos cuando alguien se está muriendo sí sí la verdad es que pasas yo de donde vengo si un médico dice eso le quita la licencia no te va a engañar es como para darle una palmadita en la espalda venga toma la medalla la médica de la semana y luego encima si escúchame si después de todo esto que yo me acabo de levantar vale me encuentra rascabuche delante mío y me dice marshal llegó muy tarde lo que se ha perdido y yo no no empieces quiero llegar y ponerme la placa primero mucha mucha mierda mucha mierda pero tranquilo si es que después de todo esto vale llega un señor y me dice que si una vez salga de servicio que ir a una cita con él porque le han comentado que yo estoy soltera y yo no que el perijo eso que no yo no fui yo no fui a un sheriff yo le dije que anda estaba soltera porque ese punto si está solterita neta no sé no sé pero el señor lee se lo ha dicho porque claro él se pensaba que yo estaba soltera y a uno de los que van como con ropas marrones que tienen tiene pelo blanco no sé si es ese pero a que por cierto que les presté lo último que les faltaba porque ya comprarán la taberna de valentine que porque es la señorita carla en les dijo a ellos que según un familiar mío había comprado la taberna ya y si está muy pero 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 son demasiadas mentiras son demasiadas mentiras yo no entiendo pero bueno si así vive la gente de cada quien para que le respondamos es al señor nada más ya piensa en positivo nosotros no vivimos aquí ya pero perjudica a la gente que me importa a ver estamos sinceros creo que si ahora mismo poner un de encima a don chilo medio medios trabajadores se lanzarían encima suyo más que nada porque en nuestro tabernero es el abuelo tabernero bueno pero tenía ganas de proponer como alcalde para sacarlo saliendo una pata por favor yo yo te voto no hay mucho mucho para mí no pude ni con una señora durante 45 años de casa no te va a poder con tantos no no usted es una grandísima persona lo que menos puede hacer es dejar que le traten así así que cabeza en alto y luego me gusta decir que no se te caiga la corona no te dejes aplastar por gente que está demostrando que no vale ni una mierda yo no le voy a pegar a mi suyo no 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 hace falta que le pegues no no hace falta que le pegues puedes quedar por encima puedes quedar por encima con simple palabra sí 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 verdad verdad estoy haciendo muchas mentiras yo no yo no he dicho ni una mentira yo tengo muy buena memoria no te preocupes que yo 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 me acercaré a cuántos años tiene cuánto cuántos años tendrá la señora pero tiene pinta esos 40